Y me siento muy elogiado por que me hayan recordado tantas universidades argentinas para recibir el título de Doctor Honoris Causa. He venido aquí sabiendo que menos merece el título soy yo y quien más lo merece. Es la sensatez del pueblo brasileño que tanto trabajó para que nosotros pudiéramos tener el éxito que alcanzamos al gobernar Brasil. Me parece que todavía estamos al principio de una caminata para consolidar la verdadera integración entre Brasil y Argentina, entre Brasil y América del Sur y América Latina en general. Estamos empezando este camino. Durante muchos siglos hemos aprendido a conocer nuestras fronteras y a considerar inclusive a nuestros vecinos como adversarios, como enemigos. Y ahora tenemos relaciones mucho más fuertes, o antes teníamos relaciones mucho más fuertes con personas que estaban más lejos de nosotros y éramos desconocidos entre nosotros. Era esencialmente el desprecio que sentíamos por nuestras propias cosas. Cuando Néstor, Chávez y yo tomamos la iniciativa inclusive antes de nosotros, cuando se pensó en la creación del Mercosur, creo que fue un momento en que empezamos a despertar entre los gobernantes y una parte de la sociedad la idea de que se podía creer en el fortalecimiento de nuestras relaciones. A mí no me preocupa cuando hay alguna pequeña divergencia, sucede un problema puntual en tal sector o en tal otro sector. Si no hay problemas, tampoco hay razón para que exista la clase política, ¿no? Las políticas existen para resolver problemas. Y también para crearlos, por cierto. Así que considero que estamos dando pasos importantes en el tema comercial, que es lo esencial. Todavía tenemos que acercarnos más, llegar a acuerdos con Colombia y otros países, es tratar de atraer a todos esos países hacia el Mercosur. Así que recibir todos esos títulos me llena de satisfacción y al mismo tiempo sé que aumenta mi responsabilidad. Aunque ahora me siento más libre teóricamente, después de salir de la presidencia sigo con la misma disposición, la misma voluntad, porque no habrá una salida individual para ninguno de nuestros países. No habrá salida individual para ninguno. A veces un presidente estadounidense podrá sonreír más a uno que a otro país, los alemanes también sonreírle más a unos que a otros. Es muy importante que mantengamos las mejores relaciones posibles con todos los países. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que la solución de nuestros problemas se encuentra en los esfuerzos que podamos emprender nosotros mismos para que tengamos una integración completa entre los países sudamericanos. ¡Gracias!